Antiguo Alto Perú, renombrado en honor a Simón Bolívar, rico en recursos, país minero por excelencia, con ciclos de plata, estaño, zinc y gas. Bolivia es un país sudamericano situado en el centro occidente del continente, tiene una superficie de más de un millón de kilómetros cuadrados y una población de 11.8 millones de habitantes. Comparado con México, el territorio boliviano cabría 1.8 veces en la República Mexicana y su población corresponde a la de la Ciudad de México y el Estado de Tabasco. Es una tricolor de franjas horizontales, la superior roja representando la sangre derramada por los héroes, la central amarilla representando las riquezas minerales y el subsuelo, la inferior verde representando la naturaleza y la esperanza, la bandera estatal incluye el escudo boliviano en el centro, la bandera de guerra incluye el escudo rodeado por una rama de laurel y de olivo, fue adoptada el 30 de noviembre de 1851. En el centro un escudo con forma de óvalo, en su interior el cerro rico del Potosí y la capilla del sagrado corazón de Jesús sobre el cerro menor, adelante una llama, una palmera y un as, símbolos de riqueza y prosperidad, como timbre un cóndor de los Andes en actitud de levantar el vuelo, detrás de este dos ramas de laurel y de olivo, símbolos de la paz y la victoria, alrededor del escudo tres pabellones, un cañón, dos fusiles, símbolo de la fuerza y el poder, del lado derecho un hacha y del lado izquierdo un gorro frigio, fue adoptado el 26 de julio de 1826. En el extremo occidental una cordillera cerrada con pocos pasos separa al país de la costa del pacífico. Aquí encontramos el monte Zahamá, con una altura de 6.542 metros sobre el nivel del mar, es el punto más alto del país. La cordillera cae abruptamente al oriente en un altiplano, ocupado en su parte norte por el lago Titicaca, compartido con Perú. Esta es la región más densamente poblada del país, aquí encontramos La Paz, su principal núcleo urbano. La cordillera real forma un arco alrededor del altiplano, desde la frontera con Perú hasta la frontera con Argentina. Esta cordillera cae paulatinamente a las planicias del centro del continente, formando valles semi-húmedos llamados yungas. En esta zona se encuentra la capital constitucional del país, Sucre. Finalmente, la mayor parte del territorio está formado por planicias. En el extremo norte las de Beni, recorridas por el río Mamoré, el más extenso del país. En el centro las de Mojo. Y finalmente en el sur las del Chaco. Es un estado plurinacional unitario presidencialista. La asamblea legislativa es precedida por el vicepresidente. Se compone por una cámara de senadores de 36 miembros, cuatro por cada departamento y una cámara de diputados de 130 miembros, la mitad elegida de manera directa, la otra por una lista. El país se divide en nueve departamentos, cada uno encabezado por un gobernador, electo popularmente para un mandato de cinco años. La Paz es la capital administrativa, Sucre es la capital constitucional, además de ser el asiento del poder judicial. Tiene un valor de 105 mil millones de dólares, con un ingreso de 8 mil 920 dólares anuales por habitante. A pesar de contar con muchos recursos naturales, su desarrollo económico ha sido limitado. Altos costos de producción, falta de inversión, infraestructura de transporte sin adecuada y falta de litoral han condicionado su desarrollo. Su unidad monetaria es el boliviano, sus principales socios comerciales son Brasil, Argentina y China. La única autopista con la que cuenta el país es la Héroes de la Guerra del Chaco, de 11.7 kilómetros de longitud, uniendo La Paz con El Alto. Su principal aeropuerto, el Internacional El Alto. Su principal aerolínea, Boliviana de Aviación, fundada en 2007. La población de Bolivia consiste en tres grupos, mestizos, indígenas americanos y blancos descendientes europeos. Los grupos indígenas más grandes son los aymara, quechua y guaraní. El grupo religioso más importante es el de los católicos, seguido por los protestantes. Algunas características de las creencias precolombinas han sobrevivido, en especial el culto a Pachamama. Depende de la clase social, el estatus económico y el lugar de residencia. Mientras las tradiciones indígenas persisten a través de la nación, muchos miembros de las clases medias y altas aspiran a la modernidad de la cultura occidental en cuanto a música, vestido y entretenimiento diario. Las personas en las tierras bajas asisten a más reuniones sociales y permanecen hasta tarde. En el altiplano, los restaurantes y clubes tienden a cerrar más temprano por las temperaturas frías de la noche. En cuanto a las compras, las clases medias y altas compran en centros comerciales y supermercados, mientras que las clases más bajas usan los mercadillos. Entre los ingredientes principales encontramos el maíz y la papa. Destaca la salteña, que es una empanada consumida en todo el territorio nacional, rellena de carne, pollo, huevo duro y otros ingredientes. Cocinada al horno. El deporte más popular es el fútbol. Su clásico es entre el Bolívar y el Strongest, ambos de La Paz. Su principal estadio, el Hernando Siles de La Paz, con una capacidad de más de 40 mil espectadores. Ha sido anfitrión de la Copa América en 1963 y 1997. Además, La Paz fue anfitriona de los Juegos Sudamericanos en 1978 y Cochabamba en 2018. Ha participado en los Juegos Olímpicos desde 1936. No ha ganado ninguna medalla. El festival popular más importante se lleva a cabo en Oruro. Durante el carnaval, música y grupos de danza compiten. Hay una magnífica exhibición de vestuario y decoraciones. El lago Titicaca, compartido con Perú, es el lago navegable más alto del mundo. Se localiza a una altitud de 3.810 metros sobre el nivel del mar. Es además el segundo más grande de Sudamérica. Bolivia es el único país latinoamericano sin McDonald's. La empresa salió del país en 2002 después de enfrentar grandes pérdidas económicas. Cerca de Sucre se encuentra el yacimiento de huellas fosilizadas más grande del mundo. Y bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho. Por ahí los bolivianos comenten por favor. Y bueno, yo los veo en el próximo video con Bosnia y Herzegovina. ¡Gracias!